Los y las docentes producimos saberes que no tienen que ver necesariamente o directamente con aquello que aprendimos en el instituto o en la universidad donde nos formamos. Son saberes que provienen de la práctica y que nos lo da la experiencia en el aula, el desarrollo de distintas clases, de distintos proyectos destinados a nuestros estudiantes. Somos Miriam Latorre y Mariana Resuto y les vamos a contar un poco sobre esto. Escribir sobre lo que sucede en nuestras prácticas es un modo de reflexionar sobre aquello que sucedió de alguna manera en particular. Hacer un registro de lo sucedido tiene que ver con volver a mirar esa práctica, hacer hincapié en aquello que no sucedió, que me llamó la atención, que estuvo bueno o que no funcionó. Estos registros, cuando uno los vuelve a mirar, también permiten repensar nuestra práctica y volver a diseñar experiencias que sean valiosas para nuestros estudiantes a partir de ese análisis que hicimos de las experiencias vividas. En general hay algo que nos lleva a reflexionar sobre nuestra práctica y tiene que ver con algún interrogante, alguna situación que nos incomodó, algo que no funciona y no le podemos encontrar la manera de solucionarlo. Esa cuestión que nos lleva a reflexionar tenemos que aprovecharla para buscar otras líneas de acción, otras maneras de diseñar nuestras prácticas, otras estrategias para llegar a esos estudiantes. Hay un rasgo fundamental en las narrativas pedagógicas y tiene que ver con la sistematicidad, es decir, poder lograr que este ejercicio de escribir sobre lo que nos pasa y lo que pasa a nuestras aulas sea sistemático porque también nos proporciona un punto de partida desde dónde pensamos y planificamos las nuevas prácticas y hacia dónde las queremos orientar. A la hora de registrar nuestras prácticas docentes es muy importante que pensemos cuáles son aquellas que merecen escribirse. Las que probamos por primera vez, las que representan un desafío para nuestras y nuestros estudiantes, las que siempre nos dan buenos resultados o aquellas que probamos pero no terminan de convencernos. En principio creemos que es importante registrar experiencias pedagógicas desafiantes que son todas aquellas que tienen algún rasgo de novedad, que son originales porque tienen una construcción auténtica diseñada especialmente por él o la docente para un grupo de estudiantes, que abordan cuestiones relevantes del campo disciplinar o que urgen social o políticamente en el momento en que son realizadas. Documentar experiencias que los y las docentes consideramos valiosas nos da la posibilidad de conocer qué hay detrás de nuestras decisiones cuando enseñamos, nuestros puntos de vista, nuestros marcos teóricos, nuestros supuestos y también nuestras dudas, certezas, cuestionamientos e incertidumbres.